El Perú ¡Que viva el Perú! ¡Causos y un chumidica! ¡Fuerte el palmo! Es un día muy importante para el Ministerio de Justicia, porque inauguramos nuestra primera Casa de la Justicia y este es el resultado de un trabajo que han venido haciendo en la Dirección Nacional de Justicia, el trabajo que ha hecho el Viceministro también y la colaboración de importantes instituciones, del alcalde de Chumbivilcas, del Banco de Materiales. Así que esperamos que esta casa sirva para generar una confianza mayor entre la población de esta zona del país y una mejor convivencia. En el año 40 tenemos este primer año, antes de diciembre, pensado entre 5 y 8 casas deben estar inauguradas, pero 40 es nuestro plan piloto para correr el próximo año con ese número. Tiene funciones múltiples, está la Defensoría de Oficio, está el área de conciliaciones, arbitraje popular, está registros públicos, el Ministerio de la Mujer con Emergencia Mujer, es decir, una serie de componentes que van a ayudar a que la gente en la localidad pueda solucionar mejor sus conflictos, que haya oportunidad y que la presencia del Estado además se sienta en esta zona. Realmente me parece increíble que un grupo como Sendero Luminoso, que generó tanta confrontación y muerte, y que despreció la democracia permanentemente, y que respondió ante la crítica con asesinatos, hoy día pretenda utilizar la democracia para competir. La democracia es para los demócratas, para quienes queremos confrontar ideas, alternativas, programas, pero respetando la posición del resto, y respetando además el hecho de que cada uno tenga una posición distinta. Lo que he señalado esta mañana, y eso lo aclaro acá, es que el marco legal en el Perú no impide que un grupo vinculado a la violencia pueda postular en un proceso electoral. Yo propuse una alternativa legal para prohibir eso. Lamentablemente no tuvo consenso en el Consejo de Ministros, pero a raíz de este debate que hoy se empieza nuevamente, espero que esta vez podamos volver a plantear nuestra iniciativa ante el Consejo de Ministros. O sea, no hay un impedimento formal para que un grupo violentista pueda inscribirse si cumple con los demás requisitos. Pero yo estoy seguro que la memoria colectiva del Perú evitará que cualquier intento de este tipo pueda tener éxito. Pero además también espero y propongo una respuesta contundente, jurídica y legal, aprobando una norma que cierre cualquier posibilidad para que un grupo vinculado con la subversión pueda inscribirse y participar en una democracia en la que ellos no creen ni respetan. Muchas gracias. 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 Gracias.